¡Aparece vivo Armando Maradona! 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 ¡Tenía un arma en la mano! ¡Aparece vivo Armando Maradona! 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 No se peleen señores, no disfrutan porque la vida es corta y vale la pena servir Viernes Y esto se va a descontrolar Acá con el compa Juan Acá haciendo el camino de la muerte, ATR Le mandamos el camino de la muerte para hacer Eh, 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 eh Se va también Se va Madre cumbia Pero se hicieron un control con un aldeómetro Detectó que hay presencia de alcohol en el aliento, ¿sí? Para ver si hay dosaje, vamos a un control con un alcohólimetro Continúe Listo, para arriba retira la boquilla Para arriba Hasta 0.50 es el permitido De 0.51 en adelante es positivo de alcohólemia Te digo, vivo a tres cuadras de acá 1.14 positivo de alcohólemia Le voy a explicar cómo va a ser el procedimiento, ¿sí? Sí Se le va a labrar un acta contravencional Ok Se le va a retener la licencia de conducir Y se le va a dar una licencia provisoria O lo va a habilitar a manejar por tres días hábiles Exacto Bueno ¿Quién tiene documentación? Yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar Bueno, acá estábamos de policía Ya, mamá, al fin Va a ser peor entonces Dame los documentos Dame los documentos No, no, los documentos son míos Escuchame Ahora Ahora no empecé a salir Pará, pará, pará Un cachito Pará, pará ¿Cómo empecé a salir? Vivo a tres cuadras de acá Está bien, pero en el momento de la detención Usted venía manejando, ¿sí? Y tiene alcohólemia positivo 1.14 El cual está duplicando lo permitido A 0.50, ¿sí? Por eso se le explicó cómo es el procedimiento Si usted no va a colaborar con el procedimiento Vamos a tener que llamar Que colabore policía Para que haga el de usted descienda del vehículo, ¿sí? El vehículo No me lo saca nada Te lo digo ya Bueno Los documentos tampoco Dame los documentos Los documentos van a ser Dame los documentos son míos No Cuando termine el procedimiento Se le va a hacer la entrega Cuando termine el procedimiento del labrado Se le va a hacer la entrega Dame los documentos Y después hablamos de lo que vos quieras Pago lo que haya que pagar Pero dame el documento Por eso cuando te... Necesito el auto Me explico el auto mío Necesito el auto remitido No, el auto no No Claro Le pido por favor que se calme Porque todo esto va a ser plasmado en el acta El auto es el comportamiento de su mamá Ahora Jodete Ahora esperá que ellos hagan lo que tenga que hacer Te dan el documento No, pero ¿qué documento? No me dan el documento El DNI No, 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 no Ninguna duda Esto sí se me dio del polémico Sí, le vamos a dar la documentación Cuando terminemos de realizar No, no, no Dame los documentos No, no, no Dame los documentos Sí, muestra Digo a tres cuadras Me viene a romper las pelotas con él 1-14 Sí, usted puede matar a alguien Jajaja No se puede Sí, 1-14 No, eso es para los giles 1-14 Eso es para los giles No, 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 no Ay, lo tenés al pelotudo Es una herrería, es grave lo que pasó Sí, sí, sí No sé qué es para los que andan matando a los giles Sí, sí, es gravísimo ¿Cómo lo vi, no? ¿Por qué me tocás el auto? ¿Por qué me tocás el auto? ¿Por qué me tocás el auto? No me tocás el auto 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 Sí, me tocó el auto Me tocó la cubierta Sí, me tocó el auto Sí, me tocó el auto Por esta en la vereda Es la última vez que se rompe Esto se cree que no me voy a llevar el auto Se lo vamos a dar cuando termine la contra en son, señor No, no, no Dame los documentos ¿Por qué se lo vamos a dar? Haceme el acta que me tenga que hacer ¿Por eso? La multa que me tenga que hacer Me importa, me traes para darme los documentos Que me tengo que ir Dale Ahí ya viene el personal policial Y se lo va a explicar el personal Me da la policía Acá la justicia ¿Quién podía aguantar de acá a 3 cuadras? Sí, así que lo prometo Nada, no Hay volumen positivo Es un detalle agresivo Nos está conectando No, no sale No, quiere correrse ¿Me acuerdas de una pregunta? Sentido Sentido común ¿Qué edad tiene usted? Entonces aquí está el control regular Esta está para evitar un mal mayor, ¿me entiendes? Si, está claro, está claro. No estoy borrado, no estoy... Está bien. Te puedo manejar con los ojos cerrados. Ven, dame los ojos y te manejo la gata en mi casa. ¡Ah, se mamó! Vengo de un cumpleaños, de una reunión familiar y tomar cerveza. Que se yo, que me va a pegar tanto la cerveza. Pero, a ver, una cosa cuando uno se siente borracho y otra cosa es que te de la medición por exceso del 0,50, pero vos te sentís bien. Con la medición que tengo yo hoy, hay alguien que hace desastre en la calle. Y yo simplemente no, no me afecta. Si vendría ebrio, que no puedo manejar, ya me hubiera matado acá, antes. ¿Ves? Sin embargo, acá se robió. ¿Qué? Y esto es vivo acá en 3 cuadras, eso es lo cómico. ¡Basta! ¡Me quiero ir a casa! ¡Tengo frío! ¡Bancatela! ¡Bancatela! Agarra, deja el freno de mano y vamos a casa. Sea adulto, dejale la puesta y va. Aguantadela. ¿Lo hacés vos o lo hago yo? La gente tiene que seguir trabajando. Y firme el auto. ¡Firma! ¡Firma! ¡Firma y vamos! ¡Por favor! ¡Que estés parecido! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Esto se cree que no me voy a llevar el auto. ¡Ahhh! Cuando quiera sopla. Siga, 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 siga. Muy bien. 0.54, positivo de alcolemia, caballero, ¿sí? No importa, caballero, lo que tomó. De edad mayor de 0.50, positivo de alcolemia. Odio un bolillo de cada dos par. Y estoy tomando esto para entrar y una previa. Me doy birra recién y me estaba tomando la primera. Esto es ilúcido, o sea, completamente. No lo sé, Río. Y la cerveza es algo que compré recién y capaz que obtenerla recién entrada en el organismo es algo que salió tan... Positivo, pero es que es imposible que yo, encima, o sea, es imposible que me dé positivo con esa media cerveza. Pensé que con un poquito de birra no me iba a dar más de lo que me debía dar. Pero no sé, era bueno. Pero ahora voy a ir a lo que me han dicho, porque yo estoy de acá y lo estoy en casa. El señor de la noche. Te entrego una boquilla, te pido que la abras, por favor. Continúa, seguí, seguí. No, guarda. Te cortaste. Vamos otra vez. Seguí. No, sacate el chicle de la boca, por favor. Un poquito más. Lo vas a hacer como corresponde. La última. Pero no es que no quiero. Bueno, yo te estoy hablando bien y no me estoy riendo, ¿sí? Bueno. Bueno, a mí no me causa gracia. Sí, varias veces lo hicimos, te lo estoy explicando. Vamos otra vez. La última. Seguí, seguí. No, listo. Bueno, ya está. No. Déjame la bombilla sola. Todas las boquillas son igual. Se va a la hora del alto por negativa del control, ¿sí? Aguarda. Te voy a pedir que los tracenes atrasen el vehículo. No, no, yo no puedo dejar la camioneta esta que vale 40 mil dólares a un... Yo no manejo el RAIN3. No, no, pero yo no la voy a dejar. Y si me lo rompe, ¿quién se hace camión? ¿Y puedo ir yo en la grúa? No. La grúa lleva el vehículo, va el gruguero y la alternada va a ser. No puede ir un tercero. Y yo no quiero que lo suba a la grúa. Y va a venir un móvil policía, que ya lo solicitamos. Ok. ¿Quién es que se va el avión? No, pero no es así, Carlos. No, no es así. Ya está, no. Bueno, pero para vos no es así. Y bueno, para mí y para cualquier persona que tiene dos dedos de frente. No, 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 pará. ¿Cómo no? Yo no tengo un dedo de frente. No, pero querés justificar una actitud, Carlos. No, 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 una actitud ninguna. Que no quiera hablar. Se va el avión y se va el avión. ¿Pero cómo se va a ir el avión, Carlos? Se va a dar a vos explicaciones. ¿Quién sos que te toca de aplicaciones? No, no, es una cuestión. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos que te toca de aplicaciones? No, no, ¿cómo una... No, a mí no, a mí no, a la gente. Ni a nadie, ni a nadie. Ahora estamos yendo a la avenida... ...a la altura que está estrada, 600, 6.000, donde habría un robo en proceso. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué. La verdad es que es falta de laburo. ¿Y los del merenderos vienen y los catean a puerto? Sí, van de... Sí, la que vaya a Zuna. Hasta nos cacotearon la casa. Yo me acuerdo, era guachín y me cacotearon la casa. Yo con todos mis hermanitos adentro. Pero, ¿por qué? ¿Sabés? No, ni idea. No sé por qué. ¿Los tienen de punto? Sí, sí, banda de veces. Banda de veces. Banda de veces. Mi hija se recansó de la cosa. Hacé denuncias, hacé denuncias, hacé denuncias y nunca. Nunca venía, nunca nada. Hace poquito le dieron un tiro a mi hermano. ¿Por qué sí? Sí, mamá. Y anda por ahí por todos lados. Se va a Migueleta, saca cobre, va y saca cobre de los trenes. Ya lo agarraron en la comisaría. Salió. Viven así, viven de los cobre. Se van a sacar cobre para comer. Y gracias al merendero. Nunca hicieron comida, nunca dieron nada. ¿Es mentira lo del merendero? Es mentira. No lo hacen nada. Puede ser que la dan una sola vez a dos semanas, a tres semanas, a un mes, ponés. Y van todas ahí, no dan nada. No reparten metadería, nada. Es esa, la señora que viene a caminar. Esa que viene allá. Es esa, y ahora tampea. Presidenta del barrio, toma. ¿Presidenta del barrio va a tampear? De tampear. ¿Qué presidenta del barrio va a tampear? ¿Es la que viene ahí? ¿Sí? Ahí viene. Esa, mamá, mamá, mamá. Los hijos van a robar a todos los vecinos. ¿Quién apañan a esa guarda sucia? Esa, sí, esa manda a robar a todos los vecinos. ¡No, que me pegue! ¡Lento ustedes, ustedes, de las atentos, y me pegan! ¡Que me pegue! ¡Que me pegue! ¡Que me pegue! ¡Yo estoy embarazada! ¡Vos, vos me espacias que yo le pegue a su poca vida! ¡Que me pegue! ¡Yo voy a hacer un barrio, como no! ¡Pues yo, yo no le pegue a tu podido! ¡Se agarró la mano, mano, se me le rompó la mano! ¿Sabés? ¡Esa gorda! ¡Esa gorda, señor! ¡Esa tiene que estar engana! ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! Yo había ponido una borrada, y la había metido arrancada, lástimamente, gracias de mi vieja. ¡Lástimosamente, gracias de mi vieja! ¿Ves? ¿Por qué no baja la cámara, don? ¿Por qué no baja la cámara? ¡Lástimosamente, gracias de mi hermano! ¿Sabés lo que pasa? ¿No bajas la cámara? ¡Es mi mujer! ¡Es mi mujer! ¿Por qué no bajas la cámara, eh? ¡Pero que bajes la cámara! ¡Pruéban todos los vecinos, don! ¡Pruéban todos los vecinos! ¡Ella se viste con la ropa de todos los vecinos! ¡Anda para allá, loco! ¡Tiene cámara! ¡Salí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué le importa? ¡Tiene cámara! ¡Tiene cámara! ¡Con todo lo que hacen los hijos! ¡Todos los días roban los vecinos! ¡Todos los días roban los vecinos! ¡Estamos cansados! ¿Ya acompañamos la comisaría? ¿Hacemos la denuncia? ¡Sí! ¿Por eso no? ¡Yo no la sé! Bueno, ya la llevamos la... ¡Lastemosamente nací a mi vieja! ¡Qué bien! ¡Vámonos! 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 Mañana te hablar con quien tenés que hablar... Quien tenés que la acompañemos a la comisaría... ...hace la denuncia... No, no, no. ¿Para qué vas a ir ahora, loco? No, 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 no. ¿Qué te dice? Mañana vamos. Él me pegó a mi hija que estaba trabajando en una obra en construcción, barrio con la Municipalidad de Conjunto, que yo trabajo con la Municipalidad, él le quiso pegar a mi hija, la amenazó a mi hija, que le iba a cortar el rostro, que esto y que el otro la amenazó. Y yo estoy esperando que le corte a mi hija. Se denuncia falsa, todos los días se denuncia falsa a esta señora. ¿Usted tiene su derecho de ir a denunciar lo que fue víctima y si usted... Sí, yo voy. Bueno, vamos a traer. ¿No lo va a pasar? Lo único que le pido es que se tranquilice y que no entremos en conflicto. Pero ella todos los días, señor, todos los días llamé a la policía, no le hagan más caso a esta mujer, que no hace nada, no tomó mate, no hace nada en la casa. Así no solucionamos nada. No hace nada en la casa. No hace nada en la casa chiquita, se hace mucho más grande. Ustedes son vecinos y van a tener que seguir conviviendo. ¿Van a hacer nada, profesor? No, vamos mañana. Si usted está con todo. Si usted no quiere hacer la denuncia... Yo lo voy a hacer ahora. ¿Ahora no vas a ir? ¿Se la dirigí por sus medios? Sí, lo voy a hacer. Ya no tiene más vergüenza esta gente. ¿Entiendes? ¿Van a hacer nada, profesor? Se viste con la ropa que roban a la gente. La señora de la vecina enfrente me dice... ¿Qué vamos a hacer? Como usted quiere. Claro, nos vamos a casa. ¿Se dirige en otro momento por su medio? ¿Dale, vamos a casa? ¿Vas a su misillo, profesor? ¿Así? No me importa. ¿No importa? No me importa. Nosotros llamamos a la policía por algo, no por el duente. ¿Nadie va a hacer falsa denuncia? ¿Ahora le gusta el clip y la corta y la vida? No, la cura de ningún lado. No puede hacer nada, no le sirve el brazo a él. ¿Sabe quién le dice? Sí, pariente de ellos. ¿Y lo agarraron del diciembre? Por eso nos vamos todos los días a la denuncia, porque no se puede vivir de él. Mi marido lleva a mi nena a la escuela, el otro día casi lo levantó con el coche. ¿Y esta persona que le expectó lo de para su marido? ¿Está por acá, por el barrio? Allá del fondo vive. Allá del fondo vive. Y acá tenemos a la familia de él. No se puede vivir de él. No, no trae la denuncia. No, no, no trae la denuncia. No, no trae la denuncia, igual llegó todo. Bueno, ya la... Cuando están en pedo, pasa esto. Ahí la ch*** llevó toda la denuncia. Y es impuesto, porque no es vivir así, en quilombo, en quilombo. Todos los días nos vamos a fiscalía. Todos los días nos vamos. Bueno, por esta noche vamos a tomar en cuenta el lugar para prevenir, ¿sí? Que el móvil esté cerca. Y bueno, después... Hoy nos fuimos de vuelta a fiscalía también. Con la denuncia de su mujer, de su madre, la que fue... Mi suegra. Con la denuncia de su suegra, vamos a ver qué dispone la fiscalía que está en turno. Sí, mientras tanto vamos a tener en cuenta la zona, este conflicto, para que el móvil... Ahora, mira, corta más, mirá cómo están. Yo tengo mi nene de 7 años acá. ¿Vos estamos haciendo así? Siempre, siempre. Siempre. No se puede ir, nunca se puede ir. Se ponen todo en pedo y mi nene rompe la pelota acá. Antes de allí vinieron, nos cagaron las piedras acá. Nos cagaron las piedras. No, no son nada. ¡Negra, empiezas, negra! Escucha ahí, ahí está. ¡Negra, vas a chuparte! ¡Negra, ¡yabiezas, mierda! ¡Negra, pute,tight! ¡Negrizada! ¡Negra, pute! ¡Negra,분! ¡Necra, esper!. ¡Negra, pute! ¡Negra, pute! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No!